¡Buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a ver cómo empezar a apostar en B365. Con este vídeo aprenderás todo lo necesario para empezar tus inicios en esta casa de apuestas. Vamos a comenzar con el registro. Lo primero que debemos hacer es darle clic en registrarse y se nos va a abrir una nueva ventana donde vamos a tener que rellenar todos nuestros datos personales. Una vez rellenemos todos nuestros datos personales, le damos a registrarse en B365 y ya tendremos nuestra cuenta creada. Yo, como ya tengo cuenta en B365, voy a iniciar sesión. Aquí tengo mi nombre de usuario guardado y mi clave guardada. Una vez iniciamos sesión, el primer mensaje que nos va a aparecer en la cuenta es el saldo que tenemos, la fecha del último acceso y la última hora en la que nos hemos conectado. Lo siguiente que deberemos de hacer es realizar nuestro primer depósito. Para esto le vamos a dar a ingresar y se nos va a abrir una nueva ventana en la que nos van a aparecer los diferentes métodos de pago que tenemos. Podemos elegir entre todos estos y según bajemos para abajo vamos a poder elegir la cantidad que queremos depositar. Antes de empezar a apostar debemos saber qué son las cuotas. Son indicadores que muestran de forma numérica en cuánto se valora nuestra apuesta. Por ejemplo, si voy a la victoria del Real Madrid vemos que tiene una cuota 1,25. Esto que significa que la cantidad que apostemos de nuestro bolsillo nos lo multiplica por esta cuota. En este caso nos darían 62,50 euros. El beneficio total que obtendríamos se calcula restando las ganancias potenciales que aparecen aquí, 62,50 menos los 50 euros en este caso que jugamos. Entonces se nos quedaría un beneficio de 12,50 euros. Una vez hayamos realizado nuestro primer depósito deberemos elegir en los dos tipos de mercado que ofrece B3 y B5. Uno es apuestas prepartido, es decir, antes de que comience el evento y otro es en apuestas en directo, cuando el evento ya ha comenzado. Iremos primero a ver las de directo. Si le damos a directo aquí nos van a aparecer todos los diferentes deportes que se pueden apostar en directo. Fútbol, baloncesto, béisbol, etc. Yo por ejemplo voy a baloncesto, a este partido de la NBA y podría apostar por ejemplo a que los Celtics ganan el encuentro. Si queremos apostar prepartido iríamos a deportes y en este menú de navegación vamos a elegir el deporte que queramos. Si por ejemplo quiero apostar al Atlético de Madrid pues iría a fútbol, primera división y aquí seleccionaría el Atlético de Madrid. Si quiero apostar a que hay más de dos goles por ejemplo pues iría aquí y aquí nos ofrece todos los mercados que hay. Entonces yo iría a goles y iría a más de 2,5 goles que es lo que estoy buscando. Si quiero meter pues más de un gol o más de tres goles pues lo selecciono, eso según tú lo que desees apostar. Y aquí por ejemplo le daría la cuota y pongo la cantidad que quiero apostar. Si quiero apostar 30 euros pues pongo 30 euros, le damos a apostar y ya aparece apuesta realizada con éxito. Otra aplicación muy buena de Bet365 es su función del buscador. Si pinchamos aquí vamos a poder buscar el equipo que queramos apostar. Imagina que quieres apostar al Real Madrid pues buscas el Real Madrid y te van a salir los encuentros que disputa este equipo. Entonces le das al que quieras y te va a salir ya el mercado para apostar a lo que tú desees. Si quieres buscar por ejemplo otro equipo menos conocido pues le darías al buscador y por ejemplo vamos a buscar la Ponferradina. Pues aquí nos sale el encuentro y le daríamos y ya pues ponemos el mercado que queramos y apostamos lo que queramos apostar. En el apartado de mercados vamos a encontrar diferentes tipos de apuestas que podemos realizar. En principales nos van a aparecer las apuestas que suele realizar la mayoría de la gente. Como que el Real Madrid gana por ejemplo, un marcador correcto o una doble oportunidad. Pero si queremos algo más específico pues tendremos que ir a tarjetas por ejemplo, a córner si queremos córner, a goles si queremos goles, primera y segunda mitad, jugadores, etc. En este menú vais a tener todos. Pero es que además ofrece una función muy buena que es la de crear apuestas. Esto para que nos sirve para combinar diferentes sucesos de un encuentro. Por ejemplo, yo puedo poner que gana el Real Madrid. También puedo añadir a esta apuesta que hay más de tres goles en el encuentro. Y que por ejemplo hay más de una tarjeta en el encuentro para el Real Madrid. Entonces todo esto lo que hace es sumar la cuota y aquí la tenemos. Una vez le damos, pues ponemos la cantidad que queramos. Yo voy a poner por ejemplo 20€ y le voy a dar a apostar. Entonces ya tendría mi apuesta hecha. Si te está gustando el vídeo no dudes en suscribirte, darle like al vídeo y unirte a nuestro chat de Telegram. Te dejo el enlace en la descripción. Sigamos con el vídeo. Imaginemos ahora que hemos apostado al Real Madrid y nos arrepentimos. Es decir, que no queríamos haberla echado. Pues Bet365 ofrece una opción muy buena que es la de cerrar apuesta. Si vamos a mis apuestas, aquí vemos que tenemos la apuesta del Real Madrid de la que nos arrepentimos y no queremos echarla. Pues le damos a cerrar apuesta y hay que fijarse muy bien en esta cantidad que sea igual que esta. Porque hay a veces que nos pueden dar menos dinero y podremos cerrar con menos dinero del que hemos apostado. Entonces es muy recomendable mirar esto antes de cerrarla y le daríamos a cerrar apuesta y vamos a ver como aquí se nos actualiza el saldo y nos devuelven el dinero. Una vez hayas ganado dinero con tus apuestas y desees retirar ese saldo, deberemos ir al icono que aparece aquí, pincharemos e iremos a opciones de pago. En opciones de pago se nos va a abrir una nueva ventana donde nos aparecen varios datos como el saldo o si queremos ingresar. Pero nosotros le daremos a retirar. Una vez le demos a retirar, algo que tienes que tener muy en cuenta es que el mismo método que usas para ingresar dinero es el mismo método que debes de usar para retirar. En mi caso he usado tarjeta de crédito para ingresar y deberé retirar a través de mi tarjeta de crédito. Aquí ponemos la cantidad a retirar y nuestra contraseña que hayamos puesto en el registro. Una vez hecho eso, le damos a retirar y se retira automáticamente a tu cuenta. En la retirada a banco suele tardar 2-3 días, depende también de tu compañía. Otra herramienta que tiene muy buena V3 y V5 es el resumen de deportes, donde vamos a poder ver nuestro balance, es decir, si ganamos o no con las apuestas deportivas. Para ello vamos a ir a nuestro perfil y vamos a darle a historial. Nos va a aparecer aquí una sección en la que pone resumen de deportes. Pinchamos y vamos a elegir las fechas en las que queremos ver ese balance. Yo por ejemplo voy a observar mi balance desde el 24 de noviembre hasta el 28 de diciembre. Le damos a mostrar historial y nos van a aparecer aquí varios datos. Lo primero, los ingresos que hemos hecho desde esas fechas. También las retiradas que hemos hecho desde el 24 de noviembre hasta el 28 de diciembre. Y lo más importante, lo que hemos perdido apostando y lo que hemos ganado apostando. Entonces, el beneficio o las pérdidas, ¿cómo se calculan? Pues tendrás que restar lo que pone aquí las ganancias. En este caso, 1066,16€ menos las apuestas que son 965€. Entonces se te quedará el beneficio obtenido. En mi caso son 101€ con 16 céntimos. Y por último, vamos a ver el soporte de B365. B365 nos ofrece varias maneras de comunicarnos con ellos y para ello vamos a ir a ayuda. En ayuda se nos va a abrir una nueva ventana en el que te van a explicar las preguntas frecuentes. Lo que yo te he explicado en el vídeo, pues aquí te lo va a poder explicar B365. Pero si queremos contactar con alguien, buscaremos chat en el buscador y nos van a aparecer aquí las tres formas de contacto que tiene B365. Podemos abrir un chat en vivo con un operador que nos va a resolver todas nuestras dudas. Podemos enviar un mensaje de correo electrónico explicando qué problema tenemos y nos van a responder en un periodo de 3 a 5 días o enviar un mensaje en la web. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte, darle like al vídeo y unirte a nuestro chat de Telegram. Te dejo el enlace en la descripción. Un saludo.